Hola chicos y bienvenidos a los 5 mejores consejos de cómo fabricar tu base búnker en Foxhole. Comencemos. En el número 1 explicaremos los materiales de construcción y su equipo de construcción, por lo que en términos de su equipo necesitará un vehículo de construcción como este, un martillo y una pala. En términos de materiales de construcción solo necesitaremos materiales básicos, basic materials. También recomendaría llevar un rifle con algo de munición y un vendaje por si te metes en problemas, ya que de camino a construir tu base puedes encontrarte enemigos por el camino. Así como un par de binoculares y una radio, para ver en la posición del mapa si hay algún enemigo a tu alrededor. Nosotros estaríamos aquí en este caso, que no tenemos a nadie. Los binoculares son excelentes porque puedes inspeccionar el área con el botón derecho, poniéndotelos en la mano, y ver si el área de donde vas a construir merece la pena o no. También es buena idea llevar algunos cargadores, yo llevo 12 más 12 en el arma, por si alguno de los segmentos que colocas no te guste su posición y lo quieres destruir. En el número 2, colocando y excavando el diseño de la base Bunker, así que lo que tienes que hacer es presionar el tabulador y que parte la pala. La desenfundamos y con la letra B podemos acceder al menú de construcción, en la cual podemos crear el Bunker. Con botón derecho de ratón manteniendo presionado, lo diriges en la dirección que quieras. No lo peguéis mucho a la carretera, ya que hay vehículos transitando y dejando materiales a otras bases, o a la tuya mismo, y poder unir después los segmentos tranquilamente. Así que yo creo que lo haría por aquí. Nos acercamos y con clic izquierdo le damos una vez, un palado, porque no lo queremos construir sin saber exactamente cómo nos va a quedar, por ejemplo. Y seguimos haciendo trozos del Bunker. Vamos a hacer un 3x2. Demasiado pronto, entonces hay que esperar. Le damos un palazo y lo dejamos ahí. Le damos otro trozo del Bunker. Demasiado pronto, tienes que esperar no sé cuántos segundos son para poder volver a construir otro. Le damos un palazo y queda así. Vale. Vamos a hacer un 3x2. Vale, ahora que tenemos el segmento de 3x2, hay que paliar hasta que lo tengas construido. Queda así. Vale, una vez tenemos terminado, digamos, el Bunker, tenemos que ir a la máquina de construcción. La acercamos, pero sin bloquear lo que es la estructura para que podamos upgradearla. Vale, más o menos. Cambiamos de asiento con Control 2. Ahora presionaríamos la E para upgradear y hacemos a Bunker Base, en la cual podremos entrar adentro de la base. Lo hice mal. Botón derecho, no, con rueda de ratón, modificamos hacia donde la queremos poner y estaría bien. Ahora, botón derecho y golpeamos. Y ya, poquito a poco, se va construyendo. Vale, una vez tenemos la base Bunker terminada, puedes acceder a ella y dejar objetos. No es una buena idea porque tanto el segmento principal como los de alrededor son de nivel 1. Entonces, no es muy buena idea andar a dejar objetos aquí hasta que hagamos algo más. Entonces, ahora para que la base suba a nivel 2, presionamos la tecla E en la base y le damos Provisional Garrison. Y nos pideamos en ella, Assign Spine Point. Listo. Ahora, seguimos esperando. Una vez esto esté actualizado, podemos comenzar a activar la IA en la trinchera. Para las guarniciones de fusileros necesitamos subir esto. Para lo cual necesitamos 4 camas y lo podremos upgradear. Para ello necesitaremos acceder a nuestro vehículo, en el que tenemos materiales básicos y sacamos 400. Con shift. Vale, y volvemos corriendo a la trinchera. Vale, para poder hacer las camas necesitamos upgradear lo que es esta zona a nivel 2. Entonces nos ponemos el martillo, lo equipamos en la mano, presionamos la tecla F para que no solo nos ponga modificación. Luego presionamos la letra E para upgradear y podemos upgradear el búnker a tier 2. Y así con todos los demás cuadros. Vale, esto tenéis que tener cuidado porque si presionas la letra E y lo haces y no le golpeas, se va a desaparecer. Entonces lo ponéis y empezáis a golpear hasta que tengáis todos los segmentos a nivel 2. Se puede mejorar tanto desde dentro como desde fuera. Tú si sales por la parte exterior. Y le golpeas desde aquí. También lo puedes ir upgradeando. O si quiere haber uno dentro y otro fuera o lo que sea. Vale, una vez tenemos todos los segmentos subidos a nivel 2, ahora nos quedaría el número 3. Activando Rifleman, Garrison y A. Vale, ahora que tenemos todos los segmentos a nivel 2 ya podemos hacer el Infantic Garrison. Nos pediría 4K más. Entonces para ello pulsamos la letra F primero para ponernos en modo Ugrade. Marcamos en la dirección que queremos Ugradear. Le damos a la E y podemos hacer las literas. Con la rueda de ratón la colocas donde quieras. Pinchamos. No, en UG Materials. Vale, no tenemos suficiente material. Vamos al vehículo, lo cogemos y lo hacemos. Vale, ya tenemos el material encima. Los fragmentos de metal. F y E. Y hacemos la litera. El personaje se pone a fabricarla. Y puff. Ya la tenemos. Así pondríamos 1, 2, 3 y 4. Quede ordenadito. Vale, presionamos la F. Volvemos al modo normal. O podéis usar el Bunker. Le damos a la E. Ups. Ahora. Y ahora aquí os saldrá en rojo. Pero esperando unos segundos o un minuto más o menos. Nos dejará hacer el upgrade. Infantic Garrison. También queda decir que para que estas autorizaciones vayan más rápido. Y si hay gente amistosa. Hay gente que pone cartelitos y así. Lo bueno sería que los jugadores que vienen presionaran aquí. Y presionaran aquí. Para que se construya antes. Y acelere la mejora. Digamos. Cuantos más jugadores hagan esto. Más rápido te subirá. Vale. Una vez esperado un rato. Pues ya nos lo dejaría hacer. Presionamos en él. Y ahora iría subiendo. Vale. Número 4. Sería construir defensas alrededor de su Bunker. Vale. Aunque no tengamos esto aún subido. Porque ha de tardar. Podemos ir creando el diseño de nuestra base alrededor. Para ver cómo nos quedaría. Vale. Ahora nos pondríamos lo que es la pala. Y vamos a construir más tencheritas. Nos haríamos por aquí más o menos. Todo lo pegado a la carretera que se pueda. Un segmento de Bunker. Digamos que así. Vale. Le damos un palazo para que no se borre. Otro por aquí. A ver que no se lo rápido. Esperamos hasta que nos deje. Vale. Otro palazo. Y otro por acá. Vale. Lo explico un poquito. Este sería el conector a la base principal. Y estos dos los vamos a convertir en guarniciones de disparo. Que pueden disparar tanto los jugadores como la IA. Entonces a este le hacemos una conexión. Una trench connector. Vale. Nos ha quedado demasiado separado. Para este caso es bueno que me pase. Para que veáis. Te pones el arma. Te disparas y lo destruyes. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver si sale. Por aquí más o menos. Una. Por aquí. A otra. Una. Golpearle si no voy a desaparecer. Fijo. Otro. Fijo. Ahora vemos si deja conectar. Vale. Ah, vale. Vale, vale, ahora sí. Y ya lo tendríamos. Todo en uno. Vale, vamos a seguir creando trocitos de trinchera. Bunker. Por ejemplo, cuando te pasa esto. Que lo quieres acercar y se te pega. Si pulsas shift. No se te pega, ves. Shift. Vale, entonces pulsamos shift. La colocamos más o menos donde queramos. Eso sí, a mí me gusta que quede poco espacio entre trinchera. Para que no se cuelen los enemigos. La pondríamos por ahí. Damos un palazo. Vale, se borre. Y le creamos un conector de trinchera. Vale, construye demasiado rápido. Pero creo que la pegué mucho. No, pues sí que la deja. Dejamos acá. Vale, llevamos una para que no se rompa. Ahí estamos. Y ya tenemos otro trocito. Pues vamos construyendo. Todo como lo queramos. Esto conectado a esto. Así. Yo suelo hacer de tres. Tres. Conector del medio. Tres. Para que la de los laterales sea una guarnición de disparo. Tanto de guía como de jugadores. Y seguimos. Uno por aquí. Lo hemos pegado como se pueda. Parazo. Hay que tener cuidado con los árboles. Porque si no te pueden fastidiar la construcción. Construir al lado del árbol. No sé si nos fastidia. Vamos a ver. Añadimos la trinchera. Conector. Así que nos deja. Y tenemos uno unido a la otra. Se me olvidó decir que también está bien lo que es a la base principal añadirle esto. Para que ninguna pierda conexión con la base principal. Por si destruye una de estas o esta o lo que sea. Puedo seguir entrando a la trinchera. Vale. Como podemos observar. Ya tenemos esto subido. Así que voy a hacer la demostración. Voy a mejorar tres segmentos. Porque me puedo poner a mejorar todo esto. Si no tardía un montón. Y hacemos la prueba para que la podáis observar. Vale. Ahora que tenemos las tres ya desenterradas digamos. Pues sacamos el martillito. Presionamos la F. Y lo intentamos ugradear. No deja ugradearlo. Porque tiene que estar o conexión fija. O si mal no lo desconozco. Está a nivel 2. Voy a hacer la prueba. Y ahora es como. Entonces venimos al del centro. Y lo upgradeamos a Bunker. Vale. Y desentramos la del centro. Porque creo que aún no deja. No. No deja. Hay que hacer la unión. Entonces vamos con este. Vale. Cabe recordar que. Las guardiaciones de rifles. No se pueden estar unidas. Entonces tiene que haber una separación. Entre ellas. Para que puedan subsistir. Vale. Ahora que están conectadas entre sí. Ya podemos ugradearla a Garrison. Vamos aquí. Presionamos la F. Para que nos deje ugradear. Le damos a la E. Y ya lo podemos tener. Garrison rifle. Damos un golpecito. Para que no se quite. Y vamos al otro lado. Y hacemos lo mismo. Vamos. Porque ya tenemos el modo de construcción activado. Y otro por ahí. Y ya lo tenemos más o menos preparadito. Vale. La banderita esta. Te dice si la IA está desconectada o no. Se debe. Ahora mismo creo que está desconectada. Se debe a que estoy bastante lejos de la. De una base. De una ciudad principal. Entonces la IA está desconectada. Pero bueno. Podemos seguir haciendo pruebas. Vale. Para que la IA sea permanente. Por lo que estoy viendo. Tienes que tener esto subido. Y poder mejorar el núcleo. A nivel 2. El núcleo base del búnker. Y ahora te los digo como es. Vale. Mientras esperamos a que el Smart Garrison esté preparado. Podemos por ejemplo ir subiendo esto a tier 2. Martillo con el F activado. Y Ugrade. Mira. Riffle Garrison tier 2. Cuesta 75.000 watts. Y ahí lo tenemos. Vale. Podríamos ampliar lo que vienen siendo estos segmentos. A Garrison. Pero eso hace que la base también se debilite. Hace que sea más. Más inestable digamos. Y se pueda reventar antes. Cualquiera de estos segmentos. Tú puedes Ugradearlo a un Riffle Garrison. La trinchera. Vamos. Para que se puedan poner ahí. Y disparar desde ella. Pero no es recomendable. Ya que la base se debilita. Vamos a Ugradear esto a nivel 2. Para poder ponerle una puerta. Y poder entrar adentro. Vale. Una vez terminamos de construirlo. Nos ponemos un martillo. Le damos a la F. De Ugrade. Luego le damos a la E. Y podemos poner lo que es la puerta. Modifica la estructura. Y ahí la tenemos. Estructura lista. Si presionáis la Q. Os podéis meter dentro de la trinchera. Y disparar desde ella. Una vez tenemos la puerta hecha. Podemos por ejemplo también ponerle. Vamos aquí. Le damos a la F. A la E. Y podemos poner esto. Con la rueda de ratón. Podemos elegir en qué lado. Lógicamente en el de F. Y modifica. La pared. Ahí lo tenemos. Ahora. Si alguien se quiere poner aquí. A disparar. Desde aquí. Lógicamente. Lógicamente. Si quisiéramos. Pues habría que. Terminarlos todos. Ponerlos a nivel 2. Y tal. Pero yo tardaría. Solo una eternidad. Entonces. Para eso. Necesitaríamos. Constructores. O sea. Otros jugadores que nos ayudaran. A construirlo. Todo. Para poder ser. Ahora os enseño. Cómo queda lo del camino. De un cruce a otro. Para que veáis. Vale. Tenemos el conector de carretera. Listo. Listo. Desaparece. Y ahora ya podríamos. Coger el martillo. F. E. Y poder. Gadearlo. A una. Garryson. Por ejemplo. ¿Veis? Ahí ya podríamos tener. Otra de estas. Vale. Más o menos. Por donde estoy yo. Pondría una barrica de alambre de espinas. O de púas. Como lo queráis llamar. Para que. Si un jugador viene con una granada. Pues tenga una distancia. En la que igual. La granada no llega al búnker. Y no le crea daño. Pero. Este es. Acaba de empezar el servidor. O lo que sea. Y no. No tiene alambre de púas. Sería con la B. Con martillo en la mano. Esto no nos serviría. Por ejemplo. Número 5. Proporcionando suministros. A tu base búnker. Vale. Digamos que ya tenemos la base totalmente construida. Tal y cual. Y que queremos. Bueno. Pues dejar suministros en la base. Pues nos acercamos con el vehículo. Y teniendo estas cajas crafteadas con anterioridad. Pues las podemos suministrar. A lo que es la base búnker que tenemos. Sumit art stockpile. Y te manda todo al búnker. ¿Has visto? Vale. Tampoco es pasarse. Porque al ser una base nueva. Totalmente. Puede venir cualquiera. Y reventármela. De unas cuantas. Misilazos. Lo que sea. Entonces no es bueno tenerla muy lleno. Hasta que bueno. Esta base siga cogiendo auge. Siga mejorando. Más tier. Y cueste más tirarla abajo. Este sería el tipo de recurso. Digamos. De batalla. A pie. Con granadas. Tal igual. Sus vendajitos. Sus radios. Para que se vean en el mapa. Y demás. Pero también hay otro tipo de suministro. Del que vamos a hablar ahora. Vale. También quería hablar de otro tipo de suministro. Que vienen siendo los Garrison Suplies. Y los Bunker Suplies. Esto hace falta. Para que la base no se vaya deteriorando. Digamos. Vale. Pues los Bunker Supplies. Vienen siendo para todas las partes de la. Del segmento. O sea. Del Bunker. Y el Garrison Supplies. Es el resto de cosas. Torres. Y demás estructuras que tengas. Ahora aquí en el mapa. Puedes comprobar. Que está con suministros. La base. Al completo. Vale. Lo único que nos queda. Es que la Small Garrison. Se actualice a Tier 2. Para poder. Que la IA. Este activa. Permanentemente. Y. Gradear. En centro urbano. Aquí. El segmento del Bunker principal. A Tier 2. También. Pero necesitamos. Que termine esto. Así que. Eso lo grabaré. Mañana. O. Eso. O que 10 personas. Se asignen. En el spawn. Del Bunker. Entonces. Ahí también. La IA. Estaría activa. Todo el rato. Pero. Para mejorar. Lo que es el núcleo. Necesitamos esperar. Esa actualización. Así que. Lo grabo en otro momento. Vale. Se me olvidó decir. Por ejemplo. Que si quieres saber. Por donde te están atacando. O así los enemigos. Es bueno. Hacerte. Anti-tank. Billbox. Y así. Sabes. Por qué zona del mapa. Te van a atacar. O. Más o menos. Dónde están los enemigos. Y demás. Bueno. Pues hasta aquí. Una guía cortita. De cómo hacer tu base. Tener tu Bunker. Falta muchas cosas. Como torretas. Y cosas así. Pero veo. Si tiene auge el vídeo. O os gusta el tema de la construcción. Aparte de seguir aprendiendo. De cómo funciona. Pues. Pues os lo subo. Y así. También tenéis vosotros idea. De cómo. Cómo sería. Nada. Si os ha gustado. Eso. Darle like. O comentaros. Lo que queráis. Venga chavales. Lo que pasa. that's it friend? Oh, eso es.